Bueno, empiezo por ti, Yane. Enhorabuena por el debut un poco amargo, ¿no? Sí, la verdad que un poco un sabor agridulce. Feliz por el debut, pero triste por no haber podido conseguir los tres puntos. ¿Cómo defines el partido? ¿Cómo te has encontrado? Has jugado de extremo. ¿Prefieres ahí, no? Antes que lateral. Sí, me gusta más extremo y pese a que los primeros minutos me ha costado meterme en el partido, creo que acabo con mejor sensaciones de las que he empezado y me quedo con eso. Y Marta, ¿cómo valoras el partido? Ha sido complicado, ¿no? El centro del campo ahí contra las Torres del Madrid. Sí, bueno, creo que hemos salido bien. Luego, lástima el gol que hemos encajado. Aún así, creo que hemos tenido alguna ocasión clara. Lo que pasa es que no hemos materializado nosotras y ellas, pues de cara a puerta, han tenido más efectividad. Opa, Ne. Bueno, qué buen día, ¿no? Para hacer el debut como titular. Lezama lleno, partidazo. En ese aspecto imagino que es muy contenta, ¿no? Por el contexto. Sí, sí, muy contenta de poder debutar con el club del que soy, del que llevo tiempo esperando y de hacerlo el Lezama junto con mi gente y mi familia, pues algo que se quedará grabado para toda la vida. Bueno, Marta, esta imagen puede ser un poco el reflejo de lo que es Lezama y el Atletic, ¿no? Tu veteranía y capitanía junto a alguien que acaba de debutar. Imagino que también para jugadoras, ¿cómo te es un orgullo ir viendo a las jóvenes debutar? Sí, además este año pues tenemos muchas de ellas, ¿no? Están subiendo del B y, bueno, a ver si van asentándose en primera. Les intentaremos ayudar lo máximo posible y, bueno, al final se trata de que todas aportemos y a ver si entre todas podemos sacar una buena temporada. Han sido hasta ahora tres jornadas de Liga, dos derrotas ante equipos potentes. No sé qué valoración haces de los tres primeros partidos de Liga. Bueno, sabíamos que el inicio de Liga era complicado, que íbamos a enfrentarnos contra rivales que el año pasado quedaron mejor que nosotras. Pero bueno, al final queremos competir todos los partidos. Sí que es cierto que contra el Levante igual no competimos tan bien como hoy y hoy nos ha faltado un poco la efectividad de cara a puerta, ¿no? Sí que hemos generado ocasiones y al final pues el no meter y ellas que han tenido unas pocas y al final pues las enchufan todas, pues al final te vas con un resultado en contra. Pero bueno, creo que la imagen no ha sido del todo mala y, bueno, esa es la línea que tenemos que seguir y seguir trabajando y, bueno, mejorar ciertos aspectos que, bueno, creo que nos ayudarán en los próximos partidos. Sí, es cierto que esos equipos al final se refuerzan con jugadoras extranjeras y cada año van sumando de mejor nivel esas jugadoras. Y, bueno, a nosotras solo nos queda seguir trabajando e intentar llegar a mejorar o acercarnos a esos niveles que tienen ellas y, bueno, al final eso creo que es en el día a día, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando e intentar hacerlo mejor en los partidos y competir, sobre todo competir cada jornada. Gracias. Bueno, es verdad que el equipo ha entrado muy bien al partido y, bueno, pues de hecho la primera ocasión clara ha sido para nosotras en, pues bueno, en ese, digamos, mano a mano que ha tenido el Expuru que, bueno, pues que ha decidido controlar y entonces le han encimado las centrales del Madrid, pero bueno, que era una ocasión muy clara dentro de área y, bueno, pues en una salida de balón, cuando yo creo que el Atleti se encontraba bien en el campo, pues bueno, les hemos regalado un balón, hemos cometido un error en salida de balón y, bueno, pues el Madrid al final en ese tipo de situaciones no suele fallar, ¿no? Bueno, aún así el equipo ha mantenido, se ha mantenido dando la cara, es verdad que poco a poco el Madrid, pues ha ido dominando, digamos, el partido y teniendo la posesión de balón, pero sin llegadas claras. De hecho, en el descanso, al descanso nos hemos ido con cero a dos y diría que han tenido dos o tres ocasiones de gol, pero bueno, pues al final son equipos que las pocas ocasiones que tienen, pues te las enchufan y, pues bueno, en la segunda parte lo hemos ido intentando, hemos apretado alto, el equipo ha asumido riesgos, de hecho les hemos ido uno para uno en los saques de puerta y, bueno, cuando más cerca estaba el uno a dos, es que hemos tenido dos o tres ocasiones claras, pues luego ha acabado el Madrid en el descuento, pues metiendo el tercero, ¿no? En ese sentido, pues bueno, triste y jodida por el resultado, porque creo que ha sido totalmente injusto, por lo que ha mostrado el equipo en el campo, bueno, contenta por el ambiente que ha habido en la grada y por el, pues bueno, que por lo menos la afición ha estado hasta el último momento y también ha sido gracias a que la afición ha visto que incluso con el cero a dos el equipo ha ido a por el partido y creo que eso es importante, que aún perdiendo los partidos, que ya sabemos que el Real Madrid, pues es un rival complicado, que digamos que no es de nuestra liga, aunque sí que evidentemente, pues hemos salido a ganar el partido porque creíamos de verdad que a un partido sí se le podía ganar y por lo menos, pues bueno, el equipo la cara que ha dado, a mí sí me ha gustado, sí que hemos quizá asumido excesivos riesgos que, bueno, que ya sabíamos que teníamos que ser valientes para ganar. Yo lo que les he transmitido a las jugadoras antes del partido era que defendiendo muy, muy bien podíamos conseguir un empate, pero que si queríamos ganar el partido teníamos que defender muy, muy bien y ser valientes en ataque y hemos sido valientes en ataque, lo que pasa que, bueno, pues nos han condenado algunos errores que hemos hecho y luego, pues bueno, el Real Madrid pues ha tenido, habrá tenido cuatro ocasiones de gol y ha metido tres y nosotras habrá tenido también, en cuanto a ocasiones claras, parecido y no hemos conseguido marcar. Bueno, en realidad, no sé si te da más rabia la forma en la que se ha perdido, porque no, si les voy a dar una buena imagen, ya han sido dos desvistes los que han hecho que luego toda la partida se haya tenido. Sí, hombre, sí te da rabia, porque creo que podíamos haber tomado mejores decisiones, pero por otro lado, al final el equipo ha sido valiente con balón, ¿no? Ahora, evidentemente, lo que tenemos que intentar es dentro de esa valentía el interpretar cuándo tenemos que jugar en largo, ¿no? Hay veces quizá que en ocasiones anteriores contra este tipo de equipos hemos pecado excesivamente de jugar directo y al final acabas perdiendo igual, igual, de manera que sabes que tienes que ser valiente, pero pienso también que en determinadas ocasiones teníamos que haber sido más prácticas y no lo hemos sido, ¿no? Entonces, al final, pues sí, fastidia el perder con errores que, bueno, que se podían haber evitado, pero bueno, también es mérito del Real Madrid, que para mí es uno de los equipos que tiene una apretada más intensa, ya no solo de la Liga Española, sino a nivel europeo, ¿no? Al final es un equipo que muerde durante todo el partido, con jugadoras rapidísimas, muy, muy físicas, porque les ves también que tienen una buena técnica con balón, pero es que, bueno, ya veis también el perfil de jugadora que tienen, de jugadoras muy buenas a nivel condicional y jugadoras que aprietan alto y que aprietan hacia adelante y que con unas apretadas muy, muy intensas. Y eso también hace que tú cometas más errores. Entonces, bueno, por un lado ya te digo que el resultado me duele porque es un resultado abultado y creo que la imagen que ha dado el Athletic no es para llevarse un 0-3. Yo creo que el Madrid ha sido mejor equipo, yo creo que sí, pero yo creo que el resultado perfectamente podía haber sido un 1-2 y peleando el Athletic hasta el final. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Me quedo que incluso con el 0-3 que nos han metido creo que en el 95, pues que el equipo cuando ha sacado de puerta ha ido a meter el 1-3. Y yo creo que eso es lo que a medio plazo nos va a dar resultados, ¿no? Ahora sabemos, somos conscientes, ahora el siguiente equipo que viene es el Barça. El otro día perdimos contra el Levante que hoy le ha ganado al Atlético de Madrid, que ha ganado 3-3. Quiero decir también para que le demos la importancia que tiene que la gente no le metía en las quinielas al Levante por la temporada que hizo el año pasado, pero que tiene 12 internacionales el Levante y que va a estar arriba y que bueno, hemos perdido dos partidos contra dos equipos que van a estar entre los 4 o 5 primeros clasificados seguro. Y la semana que viene pues tenemos, pues bueno, uno de los, el subcampeón de Europa y bueno, un rival que ayer le metió 7-0 a otro equipo, ¿no? Pero vamos a volver a salir con la misma valentía que hemos salido hoy. Porque bueno, yo creo que el equipo, la manera de crecer que tiene es esta. De aún perdiendo los partidos, pero siendo valientes tanto con balón como sin balón, las apretadas que hemos hecho y que el equipo no ha arrojado la toalla en ningún momento. Bueno, lo amargo es el resultado del partido. Acabamos de ver el dato de la asistencia que eran casi 3.000 y le hizo una sonrisa en la cara. Eso también es un día especial para el Atlético y para alguien como tú que hace 20 años se forman parte de ese equipo y hoy estás sentada en esa silla como entrenador. Sí, al final yo creo que es importante, ¿no? Que poco a poco el fútbol femenino también, pues bueno, tenga en el día a día asistencias, ¿no? Casi 3.000 aficionados hoy en el Nezama y que no han parado de animar en todo el partido, ¿no? Y bueno, el hecho de que en el minuto 95 siguieran animando y apretando como lo han hecho y estando en el partido, pues uno, es muy de agradecer y tanto jugadoras como staff como el propio club pues bueno, lo valora muchísimo y lo segundo, pues también yo creo que es culpa de las jugadoras el hecho de que, porque normalmente con un resultado así la gente se apaga y está callada y hoy hasta el 95 la gente no ha parado, ¿no? Y ha seguido estando metida en el partido, ¿no? Entonces esa, digamos, conexión entre equipo y afición es importante porque nosotros también jugamos para, bueno, para divertir y para que la afición vibre y para que la afición se sienta orgullosa del equipo, ¿no? Y ya sé que el resultado, pues bueno, es jodido, pero por otro lado creo que la gente hoy se puede ir orgullosa de, pues bueno, de la imagen que ha dado el equipo en el campo. Y la última, por mi parte, ¿qué significa para ti personalmente el hecho de que hace 20 años haber estado jugando con la camiseta de Atlético y no haber sido la internadora del primer equipo? Pues se me ha hecho muy raro, ¿no? El estar ahí en el pasillo antes del partido que nos han hecho las jugadoras del Atlético y del Real Madrid y pues un orgullo el ver cómo ha evolucionado el fútbol femenino, ¿no? Y ver que, bueno, pues muchos esfuerzos que hemos hecho hace 20 años, pues que han tenido su recompensa y que hoy veamos el partido que hemos visto en Lezama con uno de los mejores equipos de Europa, con chavalas, no sé cuántas canteranas ha habido hoy en el once, pero, pues bueno, tenemos el ejemplo claro del debut del Espuru, pero con la mayoría de nuestras jugadoras, ya sean del once como en el banquillo, prácticamente todas canteranas, ¿no? Jugando contra el Real Madrid, contra uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Y la semana que viene, bueno, la semana, dentro de dos semanas después del parón, lo mismo, ¿no? Otro de los mejores equipos de Europa, porque a día de hoy tenemos dos equipos en la Liga Española que son de lo mejor de Europa, cosa que, bueno, pues hace 20 años íbamos a Europa y nos pintaban la cara, pues hoy en día hemos conseguido que los equipos españoles pues vayan a Europa y sean favoritos, ¿no? Entonces, la evolución que ha tenido el Athletic femenino, pero también la evolución que ha tenido el fútbol femenino español gracias a, no solo a nosotras, porque nosotras también hace 20 años disfrutamos de, digamos, no sé si privilegios, pero de situaciones que pudimos vivir gracias a también a, sobre todo a jugadoras que hace 50 años, pues nos abrieron el camino y que tuvieron que escuchar muchas cosas desagradables y siguieron peleando y peleando y picando piedra para que hoy en día, pues las jugadoras estén en las condiciones que están. Y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Mira, ya, casi me han quitado todas las preguntas, pero te quería preguntar si te gustaría jugar en el San Mames contra el Barça y si no va a dar la dosa posibilidad. Hombre, yo sé que, de hecho lo dijo el presi en rueda de prensa, ¿no?, que va a haber partidos que van a ir a San Mames, la verdad es que no tengo constancia que sea el partido del Barça. Supongo que también con la llegada del Mundial y con el parón de la Liga Española, supongo que ahí se aprovechará alguna fecha de esas y no sé, no sé si sea contra el Barça, yo creo que es muy pronto, pero seguro que se va a abrir San Mames y, bueno, pues las jugadoras estarán preparadas para ello. ¿Euskara, si le ha ido a valoración? Bueno, ya da ba taldea oso ondo sartuda la partidura, eta, bueno, partidako lehenengo aukera garbia, gurea izan da, baina, bueno, pena bat izan dugulako, gola sartu, eze, azkenean Real Madridien kontra aurretik jartxea, bat ese lehenengo minutuetan oso garrantzitsua izaten da. Eta, bueno, bat aldea oso ondo zegoenean, ba, azkenean jokoa txetik irtetxen, ba, bueno, akatxe, akatxe, bueno, potolo bate egin dugu, eta badakigu Real Madridiek, ba, aholako akatzak ondo aprobetsatzen dituela, eta ez du utxik egin, eta, bueno, utxeta batarekin, bueno, taldea partiduan jarraitu du, egia da pizkanaka pizkanaka Real Madridik, ba, baloian jabe txartxen joan dela, partidaren kontrola ere, baina ez dizkigute aukera garbiak egin. Lehenengo satian bi aukera garbi egin dituzte, eta bi gol sartu dizkigute, azkenean, bon, hori da Real Madridiek eta taldeauek daukatena, azkenean aukera gutxi behar dituzte golak sartxeko, eta gukaldiz, ba, bueno, izan ditugu ere pare bat aukera, baina ez ditugu sartu, ez, eta, bueno, gero bigarren satian, bueno, taldea urrera kajoan da, presio altua egiten zaiatu gara, aukera batzuk sortu ditugu horri esker, baina ez ditugu sartu, ez, eta gila da, ba, bueno, haiek irugarren gola sartu baino lehen, guk bi bizpairu aukera garbi zan ditugu, azkenean, ba, hori, azkenean go kontrolean, edo azkenean go erdiraketan, edo azkenean go errematean, ba, hutxegin dugu, eta ez dugu bat eta bikoa sartu, ez, eta bat eta bikoa, ba, bueno, urbil zegoen momentuan, ba, laro gaitama osgarren minutuan, azkenean Real Madridiek, irugarren gola sartu digu. Egia da, nik uste, utxe eta irukoa ez dala bidezkoa, zelaian ikusi denagatik, Real Madrid talde hobea izan da, hori argi dago, baina egia da ere, nik uste atletikek, ba, bueno, irudi ona eman duela, eta, eta, bueno, ezkerrak saletuei, izugarrizko ambiente agondalako, ia irumila saletu, laro gaitama osgarren minutura arte, ba, bueno, animatzen egon dira, nik uste taldeak ere, ba, bueno, eman diela saletuei, ba, bizitza hori, ez, azkenean, ba, utxe eta bikoarekin, ja, atxeden aldean, normalean izaten da, bigarren zatian jendea, ba, izilik egotea, baina, baina, bueno, taldeak guztia, daukan guztia eman duze laian, eta, nik uste saletuek, ba, hori, eskertu egin dutela, eta, eta, bueno, pilla animatu dutela, eta eskertxeko adala, eta, bueno, aztero, aztero, de, bueno, amaboste gunean behin, lezaman jokatzen dituguen partidetan, no, lako ambientea daukagun, ze, argi daukat, bueno, gaurko partida irabastea oso zaiasala, baina, argi daukat, bueno, taldeako lako irudia ematen badu, eta, eta, azaletuen olako laguntza badaukagu, urtean zehar partida asko irabaziko ditugula lezaman. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.